1. Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragonz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragonz Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 18 de abril de 2018 y vamos por el programa número 238. Dentro música. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos los canarios que practican artes marciales y deportes de contacto, porque si hay una región donde gustan estas actividades es en las islas, sin duda. Y para prueba de ello, nuestro invitado de hoy, Néstor Navarro, autor del libro Canarias, Patrimonio Histórico de los Deportes de Contacto. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días, en la guerra, como siempre. En la guerra, en la guerra. Como Miyamoto Musashi, el camino de la pluma y de la espada. Te da tiempo a pelear y a escribir, por lo que veo. Y a escribir, sí. Lo de pelear se queda un poquito atrás ya, pero sí, ahí vamos. Sí, bueno, pelear con el día a día, ¿no? Ahora ya... El día, hombre. Si no, qué menos. Ahora ya eres capitán, ya mandas a los soldados a guerrear por ti. Sí, cuando quieren. Sí. Antes de que comentas con la entrevista, déjame comentar a los oyentes que continuamos con la tercera lección del nuevo curso de patadas impartido por el campeón del mundo, Felipe Alves, en la comunidad dragón. Ya sabéis, la mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto. Ya sabéis que el curso va a durar dos semanas, es decir, que dura esta semana y la próxima. Ya vamos por la lección tres. Nos quedan siete lecciones. Ya sabéis, por diez euritos al mes tenéis acceso a este y a los más de veinte cursos que tenemos subidos ya en nuestra plataforma de calentamiento, técnica básica, caídas, rodamientos, grappling, striking, patadas acrobáticas, catas musicales, katana, nunchaku, cuchillo, lucha para cine, estiramientos, preparación física, nutrición, hasta cómo diseñar páginas web para vuestra escuela, vuestro estilo o vuestra asociación. En fin, ya sabéis, más de 300 videotutoriales y además más de 30 libros ya en PDF para descargar, galerías fotográficas, la revista Dragon Magazine en digital y también en papel enviado a vuestro domicilio, el 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, ¿quién más se puede pedir? Ahora ya, si no entrenas, es porque no quieres. En fin, y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, ahora sí que sí, Néstor, perdóname, que tenía que decirlo. Venga, vamos con tu entrevista. Y después de este pequeño corte, ahora sí que vamos ya con nuestro invitado de hoy, que nos viene a hablar como Paco Umbral, nos viene a hablar de su libro, el libro Canarias, Patrimonio Histórico de los Deportes de Contacto. Bueno, lo primero, Néstor, antes de empezar a que nos cuentes el porqué de este libro, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, para los que no te conozcan. Ya sé que la mayoría en el mundo del kickboxing te conoce, pero para los que también hacen artes marciales y no hacen kickboxing, haznos un pequeño resumen de tu trayectoria. Vale. Hombre, en primer lugar, un halago lo de espero que para bien me conozcan, no sea solo para mal. En tu foto ahí tirando, le están tirando dardos. Puf, más de uno, seguro, más de uno. Pero tienen pegada en el saco, ¿no? Ahí para... Vamos, yo empecé, yo comencé con las artes marciales con cuatro añitos, cinco añitos, algo así, por culpa, como digo yo, de mis hermanos mayores. ¿Porque te pegaban o no? ¿Porque te pegaban? No, porque ellos se les metió en la cabeza entrenar y sabemos que cuando somos niños queremos hacer lo mismo que nuestros hermanos. Nos guste o no nos guste. Y yo, ante Tumbalón, lo primero que vi fue unas manoplas, manoplas de taekwondo, unos MIT, que se llaman en península, nosotros no le decimos así, y un dobo de taekwondo. ¿Cómo le decís vosotros? Le decimos manoplas. Lo que pasa con el paso del tiempo y la introducción de los deportes de contacto, manoplas lo entendemos ahora como las mascotas que le dicen en el poseo. Ah, sí, sí, ¿no? A mí es que a los MIT, los que son como una raqueta, he oído gente que los llama los jamones. No, nosotros aquí eran manoplas. En su momento eran manoplas. Lo que pasa es que ya manoplas poco se oye en ese sentido. Ahora son MIT. Todo evoluciona. Sí, sí. Somos muy modernos ahora. Sí, sí. Sigue contando. Pues, como comentaba, empecé en Taekwondo. En los años 90 ya se introdujo, empezó la introducción del King Boxing en Canarias. Una de las escuelas míticas de las pioneras, o no decir la pionera, cayó en mi barrio. Hablamos allí pronto y tuve la suerte de los primeros campeones y grandes campeones de primera mano. Yo ahí era un niño, tendría 12 años cuando salía del gimnasio de Taekwondo. Y junto con mi hermano Sergio y yo nos poníamos en la ventana del gimnasio a mirar a un Rafa del Toro, a un Jorge Artemio, a un Michel Gotera. O sea, grandes nombres que a día de hoy son grandes maestros en sus comienzos. Pero siempre con ese miedo y ese respeto de... De guay, de ser de verdad como nosotros, ¿no? No. Pues, sí. La verdad que estos se golpeaban, se pegaban de verdad. Era una cultura que no se había visto nunca en las artes marciales, por lo menos en Canarias. Pero bueno, en Canarias sois guerreros ya de por sí, ¿no? O sea, tenéis... Sí, sí, somos guerreros, tenemos un gran arraigo en artes marciales, en luchas y demás. Pero era otra historia, era otra cultura totalmente diferente. Aquí era o voceo o taekwondo, o eran manos o piernas. Algo que mezclara manos, piernas, rodillas, proyecciones. Que fue con lo que entró aquí, un poquito mezclado el taekwondo. Y no se había visto nunca, la verdad. Y somos... ¿Qué pasa? Que el gran arraigo hace que cualquier deportista en Canarias, que venga a darte a marciales y demás, pues claro, destacaba y se pegaran. De verdad, vamos. Y un poquito fue el conocer de primera mano los deportes de contacto aquí. Como bien digo, fue otro... El kingboxing que llegó a las islas, a Canarias, vino directamente de Holanda. No era el kingboxing que entendíamos de la rama del full contact, que pudo entrar por Madrid y Cataluña. Sí. Con lo cual era... Digamos que era kingboxing más depurado, ¿no? Más bueno. Era más orientado al taekwaxing. El Muay Thai, digamos. Era un poquito... Estaba todo un poquito mezclado. Sí, en aquella época todo era full contact. Y luego de repente se puso de moda la palabra kingboxing con kingboxer. Y ya el full contact se quedó atrás y todo era kingboxing, ¿no? Exacto. Correcto. Aquí todo era... Sí, no se sabía lo que era taekwaxing. Realmente era kingboxing, taekwaxing. La escuela, la primera escuela que se ha montado aquí. Derivaron un poquito el full contact, pero poquita cosa. Ten en cuenta que aquí uno de los pioneros fue César Suárez, que venía de la rama de los chacuriquis y todo este tema de Holanda que estuvo por ahí. Sí, sí. Y en la zona sur de la isla, de Gran Canaria, estaba... Porque tú eres de Gran Canaria. Yo soy de Gran Canaria. Yo estoy en Gran Canaria, correcto. Sí, que no lo habíamos comentado. Exacto. Claro, después en Tenerife, por ejemplo, teníamos a Manuel Requejo. Manuel Requejo, actual presidente de la Federación Canaria de King Boxing. Y fue él también venir de ese estilo. Estamos hablando de Tailandia cuando poca gente conocía Tailandia. Iba a entrenar con los chacuriquis, con el famoso Mejiro Yin. Y claro, eso poquita gente lo había visto en España. Sin embargo, en el sur de la isla de Gran Canaria, teníamos a Jim Gualinga, que venía de la rama de Los Ángeles, de entrenar con Benny de Yeruskide y Bill Wallace, que eran los más grandes en esa época. O sea, teníamos un pequeño pobre, teníamos donde elegir, vamos. Sí, sí, sí. Benny y Bill Wallace, que eran unos cracks en su época y para la edad que tienen, siguen estando finos. Sigue enciéndolo, sí, correcto. Van a estar ahora en Inglaterra. Y si me lo permite, se sabe que están finos gracias a tu revista también, a la revista Drago. Nosotros ahí seguimos la pista de cerca a las leyendas. Yo me imagino que en ese sentido es el motivo por el que has hecho el libro, que es un poco el mismo motivo por el que saco yo a estas leyendas en la revista. Como dices tú en el subtítulo del libro, porque hay historias que no deben ser olvidadas, ¿no? Correcto. Yo bien digo en la introducción, en la introducción del libro, cuento que me da mucha impotencia y mucha rabia cuando oigo un chico joven, un principiante o un chico que lleve varios años y no sepa quiénes son los primeros campeones, pioneros, cómo se entrenaba antes, esas vivencias y me daba entre pena, nostalgia y rabia a su vez. Pero claro, yo siempre digo, me he calificado como un friki de las artes marciales. Y quizás mi error, por suerte o por desgracia, es pretender que todo el mundo lo conozca. Claro, yo me considero también friki de las artes marciales, si no, no estaría haciendo revistas, estaría haciendo libros ni programas de radio. Y la verdad es que gracias a lo que hacemos, a mucha gente le llegan estas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido mucho crecimiento por mi parte después del libro, mucha gente agradeciendo no solo los protagonistas del libro, sino mucha gente joven que lo oía de repilón y poquito conocía. Y lo que más es la mayor sorpresa, perdona Nacho, es que me pidan libros de península. Eso no me lo esperaba yo en la vida. Aquí en las personas que salen en el libro, Asociación Canaria, Deportes de Contacto, Peleadores Internacionales, Seben Díaz, Mallorquín, Máximo Suárez, Jonay, Risco Pérez. Toda una serie de nombres que han sido parte de la historia del kickboxing, bueno, de los deportes de contacto en Canarias y por ende en España. Y en España, sí señor. Podemos destacar a Rafael Toro, lo conocemos todos a nivel nacional, incluso internacional, en bastantes sitios. Pero también podemos hablar de un Seben Díaz. Seben Díaz fue el primer, creo que único todavía español, dos veces campeón del mundo amateur, de Huaco. Creo que nadie lo ha igualado, vamos, dos veces consecutivas. Y después tenemos un Mario Vega, patrón del Muay Thai en España, como quien dice. O sea, tenemos grandes nombres aquí en Canarias. Sí, sí, está claro. Pedir disculpas si me lo permites, Nayo, porque aquí, de hecho, me faltan nombres. Y me faltan mucha gente que ha aportado su granito de arena. Pero también digo en la introducción que no todos me caben, porque si no tendríamos que hacer una enciclopedia. Ni el libro gordo, petete, vamos. Hombre, ya puedes ir preparando ya la segunda parte del libro, ¿no? Te anticipo que estamos en ello. Lo que sí te puedo adelantar es el nombre. Uno, con el avance de los deportes de contacto y toda esta gente que se me ha quedado fuera, además de ello, el nombre que puedo adelantar es Y llegaron las MMA. Y llegaron las MMA, claro. No podía ser de otro modo, ¿no? No podía ser de otro modo, exactamente. Sí, sí. Bueno, pero eso lo dejamos en la introducción. Lo primero, ¿por qué este libro? Y no me digas por qué. Hay historias que no deben ser olvidadas. Cuéntanos la historia, venga. Cuéntame un poquito la historia. Pues bien, como comentaba antes, claro, siendo responsable de un deporte, luchando por este deporte, como bien decía, soy muy friki, por y para el deporte. Quizá intento imponer mis ideas, intento no imponerlas, sino que la gente las comprenda y que me digan si están de acuerdo o no. Pero cuando no hay una base de mucha gente nueva que hay, que están cogiendo responsabilidades, que están empezando a ayudar en federaciones, promotores, etcétera, etcétera, no conocen la historia que hay detrás. Hay una frase que siempre la he llevado grabada a fuego desde que la escuché, y es quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y por ahí van los tiros. No conocen la historia que hemos tenido detrás, porque tenemos la parte bonita del deporte, que es de lo que habla el libro. Esos pioneros que fueron los primeros en pelear, los primeros en hacer eventos, en luchar con las administraciones, etcétera, etcétera. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí hoy. Y después está la parte política, que por desgracia es la que tenemos que llevar nosotros el día a día. Pero es necesario conocer la historia que hay detrás, y para eso hay que conocer al deportista, que es lo que he pretendido yo, el deportista que nos ha precedido antes en esta lucha, por decirlo. Y somos quien somos y tenemos nuestros maestros porque ellos lo han hecho así y lo han lullado antes que nosotros. Sí, a mí me ha pasado. Yo he competido en combate al punto, en semicontad, en catas, en catas con armas y tal. Nunca me he metido al mundo de los deportes de contacto de pleno. Y cuando yo ganaba competiciones fuera, en Estados Unidos, la gente decía, ¿dónde has ido a la USCA? ¿Qué es eso? Eso no es oficial, ¿no? Te decían. Y entonces, claro, te tienes que parar y decir, cuidado, a ver, la USCA es la primera organización del mundo de karate que se hizo. Donde se hicieron los primeros reglamentos, donde competía Chuck Norris, donde se dio a conocer Bruce Lee, gente así, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando, tío? Vamos a ver, el reglamento de la Federación Mundial de Karate salió de la organización en la que yo estoy. De la USCA, sí. Claro, digo, no me digas que no... Claro, y te tienes que poner a dar una lección de historia a la gente para que sepan dónde estar. Y dicen, bueno, que lo oficial está muy bien. Lo oficial está muy bien porque está reconocido, porque tal, porque cual. Y nadie duda que la Federación Mundial de Karate es la más grande. Pero, pero... Tiene unas raíces. Tiene unas raíces. Como todo. Que tampoco te digan que donde te has ido es a tres cañas y una lona y te has hecho un campeonato con tus colegas, y dices, tío, porque esto no es así, ¿sabes? De verdad, no... El problema es el desconocimiento. Y de ahí el libro, vamos. ¿Qué pasa? Yo lo que he intentado plasmar con este libro no es solo que se conozca al deporte, a un trazo del Toro como nombrábamos antes. Oh, Rafa, campeón. Oh, 14 veces. No. Con el libro les adelanto que es las vivencias en primera persona de cada uno de ellos. Son preguntas muy directas donde ellos cuentan de primera mano sus vivencias personales, la vivencia en el gimnasio, el ambiente que se respiraba, la broma entre el compañero, esas primeras competiciones, esos entrenamientos, y claro, quieras o no, parece que el que ha vivido en esa época tanto con ellos como después de ellos lo ha visto, lo ha respirado, parece que está reviviendo muchas vivencias propias. Por lo menos que fuera de otro gimnasio era lo mismo, vamos. Sí, sí, porque en aquella época el otro gimnasio era el gimnasio rival, pero ahora dices, ostras, ¿te acuerdas cuando peleábamos y no sé qué? Sí, sí, exactamente. Básicamente, por ahí los tiros también. Pero claro, y te das cuenta cuando hablas con uno y hablas con otro que en su momento eran rivales, como quien dice, porque eran dos escuelas y eran a matarse, a matarse en el buen sentido de la palabra, lógicamente, porque claro, se hacía un evento y no quedaba de otra que enfrentar las dos escuelas que eran las únicas que había. Claro. ¿Qué pasa? Que te dabas cuenta cuando empiezan a contar sus historias que prácticamente las vivencias son las mismas. Las mismas formas de entrenamiento, hombre, detalles por un lado, detalles por otro, pero el ambiente y la mentalidad que creo que a día de hoy se ha perdido un poquito, que es el espíritu marcial, que es lo que creo que no debemos perder en los deportes de contacto, las raíces de las artes marciales. Sí, sí, eso depende sobre todo de los instructores, la verdad, al final. Correcto. Por ahí es algo que creo que se ha perdido y también es uno de los motivos del libro. Ver cómo se vivía y cómo se pensaba antes. No quiere decir que sea mejor ni peor, cuidado, pero hay detalles que han evolucionado para bien y hay detalles que se han caído en el olvido, por decirlo de alguna manera. No podemos ni ser tan comerciales ni podemos ser tan marciales. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Cuando uno aprende bien o cuando a uno le enseñan bien, el equilibrio llega solo, o sea que la base está en la enseñanza yo creo, desde luego. Exacto, correcto. Y en la persona, y en la persona. Claro, claro, pero es que una enseñanza como se hacía antes cribaba mucho a la gente para ganarte, bueno, pues al final la gente en Jiu Jitsu brasileño, por ejemplo, lo está haciendo muy bien en ese sentido porque hasta los 8 años por lo menos no consigue sacarte el cinturón negro, entonces la gente que es mala de por sí no suele tener la disciplina y la perseverancia para llegar hasta allí, pero ahora con estos métodos express que enseguida aprendes o enseguida te dan el título de profesor, enseguida te puedes poner a dar clases y si no lo consigues el título te haces tu asociación y te haces tu título y a tomar por culo, ¿sabes? No pasa no pasa absolutamente nada, entonces claro, pues si ya partes de una mala enseñanza, partes de una mala formación, es complicado que tus estudiantes aprendan bien porque al final los estudiantes acaban siendo reflejo de los profesores, ¿no? Exactamente, poquito, pero claro, también hay muchos gimnasios a día de hoy que lo que buscan es lo comercial y lo todo duro a fines de mes y claro, ¿cómo luchas contra eso? Sí, es que es muy complicado mantener el equilibrio entre ganarte la vida honradamente, ¿no? como quien dice y lucrarte de... Y lucrarte, olvidando que el lucro no es malo, yo soy de los que pienso que el lucro no es malo, de algo hay que vivir, claro, claro, pero manteniendo una ética. Claro, dices, ¿pero cómo, dejo pasar a este chaval o no le dejo pasar? Porque es que como no le deje pasar no llego a fin de mes y tengo que cerrar y el resto de los chavales se joden. Ahí está. Si lo dejo pasar, lo mismo es el garbanzo negro que me jode todo el cocido. Que me jode el mes, básicamente. Sí, es que es muy complicado, es muy complicado. Es complicado, yo de hecho a día de hoy todavía estoy emprendiendo como quien dice a conciliar con ellos, de ver gente que es más friki incluso que nosotros o más marcial, más cerrado, gente que es menos marcial y hay que aprender a convivir con ellos. Vamos, no todos somos iguales, pero desde la parte que me toca sí intento por lo menos que no se olviden esas historias y esas raíces. Sí, sí. De hecho, si me lo permite, perdón, si me lo permite, hay una pregunta que se le hace creo que prácticamente a todos los... ¿A dónde te has movido que se oye un montón de ruido de viento o algo? Perdón, sí, esto es Canarias. Canarias, sol y viento. Sí. Dale, dale, te lo permito. Bueno, ¿qué me vas a contar? Hay una pregunta que se le hace prácticamente a todos los protagonistas del libro, que es, ¿qué piensan del deporte en sí? ¿Se ha ido a mejor o a peor? Bueno, ¿y la respuesta cuál fue? Pues, hay varias, están, hay varios tipos de respuestas, están los que están anclados en el pasado, donde se explican que el King Boxing era el mejor, eran los más fuertes, eran los más duros, etcétera, etcétera. O sea, básicamente se anclan en su pasado y están los, digamos, los que siguen enlazados con este deporte y demás y siguen a pie del cañón, donde reconocen que a día de hoy está mucho más avanzado el deporte, está mejor reglamentado, hay entrenamientos que se saben ya que eran perjudiciales en vez de de adquirir unas mejoras y a día de palmeras y esas cosas, ¿no? Y esas cosas o entrenarse en canillera para endurecer cuando ahora se sabe que te pega dos semanas en cama porque no te quita nadie el hematoma y claro, y aparte hay competiciones todos los meses, antiguamente, como se suele decir, te hacías un combate y eras el rey del barrio, como quien dice, eras, porque hasta que hubiera otro campeonato iba a... dos años dos años básicamente y a día de hoy, claro, para hacerte un hueco es mucho más difícil, hay dos mil practicantes, dos mil peleadores, dos mil practicantes solo en la capital y dices tú, para hacerme un hueco tengo que destacar, tengo que hacer muchas competiciones, tengo que hacer muchos combates y claro, eso para mí es avance, se refleja de hecho en los gimnasios, que es una cadena, a día de hoy los gimnasios, más competiciones, más practicantes, los gimnasios llenos y más números de gimnasios, que no quiere decir que todos los gimnasios, o sea, toda la gente quiera competir, para nada, pero sí es más visible el deporte en sí. Sí, sí, te entiendo. ¿Y qué más preguntitas les hacías en el libro? A ver, alguna... Hombre, a todos les intenté buscar la coña de, la coña me dice, la whatsapp de cuando eran chiquillos, las bromas que se hacían, anécdotas que recordaran, después tengo un compañero, Neymonteteoca, para mí es otro crack que ha dado esta tierra, y puedo decir que hay una anécdota que él fue el primero en hacer un evento donde se mezclara el King Boxing y el Muay Thai. Antiguamente no asistía, no sabía mucho el K-1. Y claro, los eventos de King Boxing tenían un público de King Boxing, y cuando hacían un evento de Muay Thai tenían un público de Muay Thai. Y él, que siempre ha sido listo, avispado y cuico, como decimos aquí, se dio cuenta de eso. ¿Qué hizo? Buscó a la figura representativa del King Boxing en competición, que era Rafa del Toro en aquel momento, y la figura identificativa del Muay Thai, que en ese momento era Mike Cruz, el número uno. No sé si lo recuerda o a alguno, seguro que el Muay Thai lo recuerda. Sí, y la asumió en un solo evento y lo petó, ¿no? Reventó, reventó, pero que pasa esa anécdota graciosa me gustaría contarla porque es que si tenemos un minuto te la resumo rápido. Sí, sí. El problema estaba en las reglas. César Suárez, Rafa del Toro, aceptaban la pelea, pero de King Boxing. Y Mike Cruz con Mario Vega, que era su entrenador, las aceptaban quitando los codos, decían, aceptaban quitar los codos, pero valía el cuerpo a cuerpo y las rodillas. Pues así estuvo meses. Codos no, rodillas no, Rafa del Toro decía que rodillas y agarren no, con lo cual se lo quería llevar a su terreno. Pues bueno, llegó un momento que Ney, agobiado con las carteles, entrada pendida, totalmente agotadas las entradas, la solución que vio era a uno y decirle, oye, Rafa, ok, acepta la regla. Se fue al otro, oye, Mike, ok, acepta la regla. Y el día del pesaje, cuando dijeron, oye, nos sentamos todos y repasamos la regla, le entraron los sudores. Lógicamente, la razón la tenía Mike Cruz, según cuenta él, porque era, como tenía más que perder, como quien dice en los cambios de regla, pero Rafa siempre ha sido un caballero y siguió para adelante y dijo, venga, acepto la pelea. Y claro, ahora es gracioso contarlo, cómo los engañó y demás, pero hay que verse en el momento. Claro, claro, eso es como, papá, ¿me puedo ir a la calle? Lo que diga tu madre. Mamá, ¿me puedo ir a la calle? Lo que diga tu padre. Papá, mamá ha dicho que sí, mamá, papá ha dicho que sí. Estamos por saco. Estamos por saco. Y cuando llega de la calle viene el problema. Pero mira, gracias a Dios se celebró, fue uno de los mejores eventos hechos aquí en Canarias y fue un pelotazo al margen del resultado, vamos. Sí, sí. Que no lo voy a decir si me lo vas a preguntar. No lo voy a contar. Entonces me diría que soy partidista y es lo que no quiero. ¿Qué compres el libro? Básicamente. No sé, incluso no sé si doy el resultado. Porque no creo que hable del resultado de este evento precisamente. Intento siempre no ser partidista ni mucho menos en esas preguntas. No hago ese tipo de preguntas. Sí, sí. Haces cómo empezó a pelear en la competición al que haya competido, cómo empezó a dar clases, cómo, etcétera, etcétera, y cómo qué le gustaría conseguir y demás. O sea, es todo un recorrido de su vida. Siempre desde Super Sesión. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos puesto el caramelo en la boca de muchos. solo me resta preguntarte cuándo lo publicaste y qué tal te está yendo y dónde lo puede adquirir la gente que le haya parecido interesante y pues cómo pueden hacer para adquirirlo. Primero, ¿cuándo lo publicaste? Se publicó ahora hace un año y ahora es cuando mejor va. Sinceramente, hice una edición limitada y tuve que sacar otra edición porque lo, lo, como digo yo, lo cociné, me lo comí, etcétera, etcétera. O sea, el libro lo autoedité, me lo autogestioné y, y claro, la intención era venderlo por aquí, la gente de Canarias y demás. Pero, con tanta suerte que ahora es cuando se han puesto en contacto conmigo algunas editoriales, alguna librería y demás y se está moviendo más que nunca. Se puede adquirir en la tienda de artes marciales Victory Gloss en Telde en la librería Canaima a través de la web de la Asociación Canaria de Deportes de Contacto. Lo puedes seguir en Facebook, tienes la página web y demás y, si Dios quiere, a través de Dragon. Claro, claro, claro que sí, lo pondremos ahí. Además, tengo dos o tres libros también pendientes de poner en la librería de Apple Head Team porque uno de ellos lo ha escrito uno de los colaboradores de la revista que es fanático del tema de cine y demás, nuestro experto en cine y en esa sección de libros vamos a ponerlos porque además estamos nosotros preparando también nuestros propios libros. así que es una sección que hay que abrir ya mismo. Así que genial. ¿Y en Amazon no lo has puesto? ¿No lo tienes? No, de momento no. Me lo han comentado, me lo han sugerido bastante, la verdad y no lo he hecho por deshadez, como quien dice. Realmente es como, por decirlo, fue mi sueño, fue mi ilusión, ya la he visto realizada y no es el ánimo del lucro ese que tenía pero no me va a quedar otro que ponerlo. Pénsate la gente, básicamente. No pasa nada. Y dejando aparte el tema del libro, también estás metido en temas federativos y en temas de organización de eventos, ¿no? ¿De cuál de los dos me quieres hablar primero? Uf, todo va enlazado un poquito. En Canarias no queda de otro que ir enlazado. Tema de los eventos, tema de los federativos, por decirlo así, no me ha quedado de otro. Una cosa he ido llevando a la otra, la otra y a la otra por una de las que había en Canarias. Ciertos problemas y demás. Yo era un club, si quieren te cuento un poquito la historia. Claro. Y aquí estaba un poquito abandonado el tema del kingboxing, de los deportes de contacto en ese momento. La federación estaba muy dejada y demás y mi intención fue fomentar el tema amateur que era lo que se había dejado ya hacía bastantes años. Los clubes parados, yo me encuentro en una situación que tengo bastantes alumnos que quieren competir pero claro, no tienen esas posibilidades. Yo siempre he sido muy inquieto, muy frique y si alguien no lo hace pues lo hago yo. Si esto no existe pues lo intento fabricar. Yo soy ese tipo de persona que no me puedo estar quieto. Yo me defino como síndrome que tengo un TOC, trastorno excesivo compulsivo con cualquier cosa. Soy de los que me meto en algo y hasta que no no lo hago no estoy tranquilo. Y por ahí va el tema. Uf, perdón otra vez. Sí, le volviste a dar. Y por ahí va el tema, no me contabas. Y por ahí va el tema del tema de realizarlo. Empecé a hacer el evento. Hubo una serie de problemas con la actual federación que en ese momento apareció nada más que para dar problemas. Y me lo tomé como algo personal. Tomé un segundo camino que era ¿Te estás emocionando y le estás rando ahí? No, no, no. Ahora fue una llamada. Digo, te estás censurando tú solo. Cada vez que vas a decir un taco lo cuelgas. ¿Estás grabando todavía? Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues continúo. Tomamos una segunda opción para poder funcionar que fueron el tema de asociación privada, asociación canaria, etcétera, etcétera. Empezamos a funcionar. Comienza el tema de la Federación Española Nueva. Nos solicitan el integrarnos porque, como siempre he dicho, a mí me es indiferente, como persona me es indiferente la sigla. Sea federación, sea asociación, sea Huaco, sea ISCA, etcétera, etcétera. A mí lo que me importa y lo que me interesa es el trabajo de las personas que están detrás. Y que es a lo que me debo realmente para mis clubes y para mis afiliados y mis compañeros mirar nuestro bienestar. Y una cosa ha ido llevando a la otra. De hecho, esto te quita mucho tiempo. Como que bien digo, la Federación no realizaba nada a día de hoy. No habían promotores potentes en el campo amateur y me tocó hacerlo a mí, como quien dice. Aparte, que es que me gusta. sigo haciéndolo y una cosa iba a la otra. Como pare un poquito ya me están los clubes cayendo encima los compañeros y ya después una cosa iba a la otra. Empezaron las ofertas profesionalismo, etcétera, etcétera y hasta llegar al gran evento que hemos creado, por ejemplo. Que he suelto la pudita y es la Marena. Claro, claro. Ahí es. Ahora es donde te tienes que explayar que es la Marena va a ser un eventazo, ¿no? Por lo que me estuviste comentando. Sí, es la segunda edición y la verdad que es un evento que en muy poco tiempo ha cogido, ha adquirido un nivel y una repercusión mediática que no nos esperábamos. A nivel internacional hablamos. Sí. Es un evento que va a ser retransmitido por TDT vendido a medio mundo y donde pelean los grandes canarios, las grandes figuras canarias que se miden contra los top de nivel mundial. Es un evento de formato mixto, MMA y cada uno profesional donde se vende aparte de la genialidad de los deportistas canarios un formato de espectáculo único en Canarias. Luces, show, etcétera, etcétera. O sea, nosotros lo que pretendíamos con mi socio que es este chico que comentaba antes, Neymonteteoca, notaba celos, celos sanos, envidia sana, esas grandes ligas en Fusion, K1, Glory, etcétera, etcétera, teniendo aquí de los mejores deportistas a nivel mundial. No digo los mejores, pero sí de los mejores y además reflejó con resultados. ¿Por qué dar de comer? ¿Por qué fomentar el producto extranjero teniéndolo nosotros en casa? Creamos un evento marca canaria con exactamente lo mismo que nos puede ofrecer la Grandes Ligas. Con tanta suerte que en la segunda edición ya se nos ha desbordado. Puedo soltar en primicia tenemos un top como Máximo Suárez, Gran Canario, contra un Diogo Galado, campeón del mundo en Fusion, por ejemplo. Tenemos un Enoch Solver número uno en toda España contra Diogo Montaño de la UFC mexicano. Y si, bueno, Enoch número uno en España y creo que también en el M1 o de los... En el M1, yo le digo, exacto. Sí, sí, en Rusia que ahí es nada. Casi nada, exacto. Pues lo tenemos por aquí, lo tendremos por aquí. Tendremos grandes nombres de Juanma Suárez, Daniel Raquejo peleará por un cinturón, igual que David Ruiz, promesa Gran Canaria también. Con el bombazo de haber unido los tres grandes Slam de toda España. Estaba en el norte, el K1 Slam de un amigo, José, vulgarmente conocido como Josito en Bilbao. Sí, sí. Y en Andalucía teníamos el gran Slam Costa del Sol de Manuel Postigo. Son tres eventos internacionales, o sea, con figuras internacionales, números uno en toda España, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos hecho? Ponernos en contacto y crear el cinturón Slam Series. Y hemos creado un tour donde podremos medir a los nuestros siempre contra figuras internacionales, pero el cinturón se disputará en casa. Obviamente. Qué bueno, pues te has hecho unos buenos aliados. A Josito también le tuvimos hace poquito en el programa y nos estuvo hablando de su evento y también espectacular. Sí, la verdad que ha crecido mucho y me alegro por él, por la parte que me toca. Somos compañeros de hace bastantes años. Empezamos con el tema de los eventos, promocionar, los eventos federativos y demás y hemos crecido juntos porque, por suerte o por desgracia, en España somos cuatro promotores contados de King Boxing y cuatro de MMA, como quien dice, y todos nos conocemos. Y si no nos ayudamos entre nosotros, nos unimos entre nosotros, por desgracia, los churíos nuestros no saldrán nunca de aquí. Pues una verdad como un templo. Muy bien, pues esto, el Gran Slam será... Gran Slam, ¿verdad? Es la Marena. Es la Marena. El Gran Slam es de esto de los coches, ¿no? No, el Gran Slam es... Aparte que los coches, el Gran Slam es... Gran Slam Costa del Sol que es en Marbella. Sí, sí. Andalucía. Vale, vale, vale. Pues vaya publicidad que te hago, estoy haciendo publicidad de otro evento. Sí, pero bueno, un compañero también. La fecha entonces, esto me dijiste octubre, noviembre... 20 de octubre. 20 de octubre, lo estáis preparando con un montón de tiempo, lo cual es señal de que va a ir muy bien porque lo bien hecho bien parece, como se suele decir. Sí, tenemos todo cerrado, te puedo anticipar y adelantar que tenemos todo cerrado. Te he soltado dos pequeñas primicias para engobar a ese público que nos escucha, pero lo tenemos cerrado y tenemos grandes bombazos que iremos soltando poco a poco de aquí hasta octubre. Pues genial, pues yo creo que por mi parte nada más. ¿Se te queda alguna cosita pendiente por comentarnos? Vamos a agradecer la atención tanto vuestra como del público que siempre estamos al pie del cañón porque me incluyo dentro y hay que seguir fomentando las artes marciales y deportes en general porque si no lo hacemos nosotros y lo prestamos atención nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros y queremos crecer. Por la parte que me toca, muchas gracias. Sí, bueno, pues antes de despedirnos ya voy a aprovechar y te recuerdo o te explico lo que me habías preguntado fuera de antena que era el tema de la revista que ya no estamos en los kioscos ahora se compra a través de la página web dragon.es y puedes comprar las individuales, los números atrasados o hacer la suscripción anual dragon.es barra suscripciones con la suscripción anual además tienes acceso a la revista en formato digital porque en formato digital suele salir unos días antes que en formato papel y además si no te has terminado de leer en casa en papel pues siempre puedes echarle un vistazo en el móvil y además también te puedes suscribir a la comunidad dragon que es lo que yo más recomiendo porque además de tener la revista en papel en digital la gente tiene descuentos en los productos tienen cositas en primicia como por ejemplo los cursos online tienen libros en pdf para descargar tienen también un acceso a una comunidad privada donde están todos los miembros de la comunidad donde también están los profesores de los cursos online y todos los redactores de la revista gente como Francisco Javier Hernández Pedro Conde Adolfo Pérez Salvador Herreraiz gente mítica están todos ahí metidos y se les puede comentar cositas directamente así que ya sabes dragon.es barra suscripciones te has quedado muerto ya terminaste Pedro Conde casi nada ya has dicho nombres ahí sí sí Pedro Conde y Javier Hernández y Adolfo Pérez que fue uno de los primeros directores de la revista de la revista de la revista de la revista casi nada estabas diciendo nombre diciendo la hostia sí sí me estaba juntando ahí con un póker de ases pues muy bien pues nada si se te ha quedado algo por decir habla ahora o calla para siempre nada muchas gracias y continúa con la labor que la verdad que es fantástica Nacho muchas gracias por la cuenta gracias a ti por compartir este tiempito con nosotros y nada chicos ya sabéis hay historias que no deben ser olvidadas Canarias patrimonio histórico de los deportes de contacto si os interesa el libro mientras tanto mientras no lo suba a la web podéis escribirme al formulario de contacto en dragon.es barra contactar y os comento cómo podéis conseguirlo y ya pues nos vamos despidiendo como todos los días agradecer a los patrocinadores que nos están apoyando en esta nueva etapa de la revista para que continuemos sacándola mensualmente en papel y que os la enviemos por correo como son el centro deportivo Puguen Kidoyo en Yunkos Toledo la escuela Abusido en Montroveo Leiros Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid el maestro internacional Joaquín Valera de Janmin Yojafkido en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado de la mitosa internacional Cosos Ryukempo Asociación el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas en Madrid Spaceboxing.com de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores de la revista que la reserváis mes a mes a los que estáis suscritos y a los miembros de la comunidad Dragon muchas gracias a todos vosotros y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo compartáis con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero compartidlo muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes a los que nos los habéis puesto por los likes en iVoox y por vuestros comentarios que día a día nos ayudan a mejorar el programa a posicionarlo mejor y a que más oyentes nos conozcan y si eres de los que nos oyes en Sportyres Radio en la 94.3 desde la FM en Málaga y toda la Costa del Sol que corra la voz que todos los días tenéis un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto en vuestra emisora deportiva favorita no faltéis a la cita y hasta mañana guerreros GAMBARU 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 ya se confó GAMBARU 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 si, maestro ¡Gracias! ¡Gracias!